En lo blanco te quedaste como reina tu... Gracias por participar, acompañar y hacer participar a través de los medios de comunicación al resto del pueblo de Dios que peregrina en Jujuy de esta hermosa fiesta que hemos vivido. Bueno, Dios quiera que a través de esta celebración, de lo que se ha dicho, a la tarde tenemos otra también en la catedral, así que Dios quiera que llegue al corazón de todos este mensaje que queremos de que la fe también sea un vínculo de unión y que nos unamos los jujeños argentinos en lo más bueno que tenemos, que es la solidaridad, el sentido fraterno y el trabajar juntos por lo que menos quieren. Detajar la presencia de la imagen de la Virgen del Valle y también el mensaje del Papa Francisco. Así es, bueno, son regalos que ha recibido la Virgen hoy, la visita a la Virgen del Valle y el mensaje que nos ha hecho el querido Papa Francisco, nos ha hecho llegar para unirse también a nosotros. Obispo, ¿ya tiene fecha cuando va a inaugurar el Ojito? Bueno, uno de estos dos domingos porque estamos terminándolo, poniendo en condiciones para que realmente lo podamos disfrutar. Muchas gracias. ¡Gracias!